Ya estamos a 5 de enero, estamos prácticamente en el final del maratón Guadalupe Reyes, es decir que ya llega los Reyes Magos en la última festividad de los días de Navidad. Estamos en lo que se llama la epifanía, es decir que los Reyes Magos visitan al niño Dios, les dan regalos, mirra, oro, incienso, y bueno, para los niños que se portaron bien, a los que se portaron bien, no como ella, como Janine que se portó mal, les van a tener muchos juguetes el día de hoy. Vamos a ver, vamos a conocer lo que no sabías o las curiosidades que tal vez no sabías sobre el Día de Reyes. Yo soy Isabel Buenoso, yo estoy con Janine. Estas son las notas del Día de Reyes. Dentro de las festividades navideñas existe la celebrada el día 6 de enero, que originalmente se llamaba Epifanía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que regresaran a su tierra por otro camino. Con este párrafo iniciamos el top 10 y curiosidades que posiblemente no conocías del Día de Reyes. Número 10 No se conoce por la Biblia a ciencia cierta sus nombres ni su origen, sin embargo, en el Códice de San Beda, un monje benedictino entre los años 672 y 735 contiene la descripción de ellos y es retomadas por el Papa San León para establecer finalmente que eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que los regalos que habían llevado eran oro, incienso y mirra. Número 9 Cada uno de los reyes representaban las tres razas básicas que se conocían en aquellas tierras, uno era rubio, el otro moreno semita y el tercero era negro. Cada uno portaba un regalo, el oro que simbolizaba la realeza para el que venía como el rey de los judíos, la mirra se usaba en rituales funerarios y representaba el sufrimiento y la muerte que viviría el niño como mano, el incienso que representaría la divinidad del recién nacido. Número 8 La fiesta de los reyes magos se llama Epifanía y se celebra el 6 de enero y significa la presentación de Jesús ante la comunidad cristiana. Número 7 Se afirma que los restos de los reyes magos se guardaron durante años en Constantinopla, luego fueron trasladados a Milán y a Colonia, Alemania, donde fueron depositados en cofres de oro y plata de 350 kilos de peso cada uno. Número 6 Hace dos mil años se conocían como reyes magos a los expertos de astrología, astronomía y consejeros reales y grandes filósofos. Número 5 Los reyes magos vienen en camello debido a que deben atravesar desiertos donde escasea el agua. En estas tierras se emplean estos animales precisamente por los largos periodos de tiempo que pueden resistir sin beber. Número 4 En México, Distrito Federal, la Alameda Central es el lugar por excelencia para tomarse las fotos con los reyes magos. Cada año se toman miles de fotografías. Técnicamente no tuviste infancia si no te tomaste la foto en ese lugar. Número 2 Existe un promotor de aliens y objetos voladores no identificados en Puerto Rico que asegura que la estrella de Belén era un platillo volador e invita a la gente que coloque uno encima del árbol de navidad. Número 1 La costumbre de la rosca de reyes ha cambiado mucho desde la edad media en la que contenía un aba que significaba el niño dios que estaba oculto para las tropas de Herodes. Hoy día se usan figuras de plástico y quien la encuentra debe hacer otra celebración. Por eso nadie desea hallar la figura del niño dios. Estos fueron los datos y curiosidades sobre la epifanía y los reyes magos. Sin embargo, a manera de epílogo, he incluido cómo esto afecta a mis colegas youtubers. Y si no los conoces, dejo sus canales en la descripción y en las etiquetas de enlace. Yvnoz Morfeo fue de los primeros en cuestionarse la existencia de los reyes magos y que traían juguetes a los niños. No asumas nada, dijo. Cuestiona todo. Y se quedó despierto toda la noche. Algo y a Destroya era un niño malo, pero muy optimista. Y cuando vio la plasta que estaba en sus zapatos, se levantó bien contento buscando al camello que la había dejado. La conspiración del día 5 de enero fue descubierto por Osla Castro cuando vio a sus padres que dejaban sus juguetes en el árbol de Navidad en México. Grunger oficial afirma que los reyes magos pertenecen a una crepipasta iniciada en la Biblia y continuada en los evangelios apócrifos, conocido como el mórbido origen del bizarro cuento de los reyes magos y su teoría de que el cuarto rey mago, Artaban, era un reptiliano. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete, si no, no te van a traer nada los reyes magos. Así es, no te traen nada. Suscríbete. Ya estamos a la final... ¡Cállate, chingado! ¿Cómo grabar? Ok, ya. Tres, dos. Ya estamos en la recta final del Maratón Guadalupe Reyes, es decir, que vamos a hacer la fiesta que se llama Estefanía, que era la anunciación del Niño Dios, donde llegaban los reyes magos, les regalaban oro, incenso y mirra. Y después de esta noticia, pues ya se trasladaba todo a la tradición que ahora conocemos, con la celebración del Día de Reyes, con muchos detalles que nosotros actualmente celebramos. El día de hoy te vamos a presentar los detalles que quizás no conocías del Día de Reyes, como por ejemplo en México, de mandar las cartitas con la Peppa Pig a través de sus globos. El día de hoy nos acompaña Janine o nos acompaña... ¿Trabajas para mí? No. Pues qué bueno, trabajabas. No lo vamos a ver. Adiós.